Muy buenas chicos, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bueno estamos aquí en Fortnite y continuamos en Battle Royale, esta vez vamos a jugar en escuadra, así que bueno tenemos un par de nuevos integrantes en el equipo, así que nada, espero que se nos dé bastante bien, no morir demasiado, intentar llegar todos al final y sobre todo ganar la partida haciendo demasiadas bajas, así que nada, os dejo con el video. El quería comprar el pico este nuevo que ha salido, el hacha esta nueva que ha salido, y estaba ahí diciéndome, no sé si me la voy a pillar, no sé qué hacer, no sé qué hacer, y me la acabo de pillar yo con los 800 de esos que tenía. Y se lo he enseñado y yo, oh, ¿para qué hago en la puta? Ahora me la voy a comprar. One, two, three. One, two, three. Three, three. Three. Three people. Landing in the house. Van a la casa. Together, yeah, all together, be careful. Tío Fabio, parece de Orange, colega. All together. One, two, three. No. Yeah. Madre mía, voy a matar mucho más que me ha tocado, eh. Escucho, lo que le digo, una escopeta. Horrible caza. Una puta. Una puta ballesta, tío. Me da una escopeta. Con esto no. Están todos en la casa, eh. Morten. pero la parte de la pérdida los antiguos el truco de que los llamados al líder y vuelco el toque el héroe el muerto Le he metido, ¿eh? Le he metido Estoy muy tocado, tío ¿Me va a ayudar? Sí, sí, estoy llegando ¿Dónde está, pinche? Está encima del tejado Como asomes la mocha Asoma, asoma Asoma, que te vas a llevar una Pero quédate un rato, hombre ¿Se está yendo? Sí, se está yendo por atrás Vale, vale Uno a la mierda Fabio, tu derecha, tu derecha Ay, Fer, perdón No, me ha calentado Uff, revídeme, revídeme, revídeme Que me bueno Que te salvo, que te salvo No te muevas, ¿eh? No te muevas Aguántame ahí, aguántame ahí, Fer Chao, vale Necesitáis... Necesitáis vendas Yo me estoy curando todavía Ahora te doy las pymes sobre él ¿Eran tres o cuatro al final? Eh, tres Creo que tres Cuatro, cuatro Hemos matado cuatro, eh Hemos matado cuatro All people Yo me he matado a all Uno All punches Esa pistola me la voy a quedar yo, eh ¿Quién necesita vendas? Ya está, la ya Yo no tengo balas No, 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 tengo nueve A ver, se hemos metido bien Otra escopeta Oh, el rifle con otro para mí Ah, 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 ah Mmm The gay people to the gay guy Pues lo he metido, eh No, 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 gay no Gay no, I'm a fucking bitch ¿Cómo vais de armas? Porque yo tengo un rifle con cuatro balas Una escopeta con seis balas Y una pistola con tres balas Venga, te he olvido Una escopeta con diez balas Y una ballesta No da más Voy, voy a meter Voy a meter muchísimo Estamos Ah, mira, con esto ya puedo meter un poco más Tira esas balas Tira esas balas Espartan, espartan Que te acabo de tirar balas ahí Me has tirado Me has tirado balitas, eh Unas pocas, por lo menos Perfecto Vamos al hotel Que hay loot Oh, no, vamos al hotel Sí ¡Para ya, coño! Para de gastar balas, hombre Tenemos dos cupidos Dos cupidos, tío Oye Necesito un arma que no sea una ballenta, tío No jodas, tienes una pistola con tres balas Ah, me voy Oye, hay que... Va, hay Para coño Oye, qué pesado eres ¿De volver? La llevo yo Perfecto Mira, hay cositas en la casa de la izquierda Devolta a mi Otra escopeta Me cago Su puta madre Te podría robar el cofre Pero voy a ser... Te aguento Vas a ser bueno, ¿no? Te aguento Que mi personaje está muy gordo Vamos allá A ver qué pillamos por aquí dentro ¡Masas mili-shells! ¡Chupitos! ¿Chupitos? Sí, ven Cógelos, por favor Que yo no tengo hueco Yo tengo una pistola azul, Alex Una pistola azul Esa que te mola a ti Pero azul Esa que me mola a mí Perfecto Ah, mira, espera Que veo los chupitos Voy a por ellos Y justo aquí donde estoy yo Detrás, a mi espalda La habitación ¡Oh, su fusil! ¡Eh, por culo! ¿Dónde dice espacio que está el arma? Una ballesta Esa es la habitación, sigue Es una pistola azul, ¿no? Sí Es carne legendaria ¡Oh, oh, oh! ¡Gold Scott! Quita el ramo de rosas Ese que tienes en el culo Mira, una ballesta Shopgun Blue Shopgun ¿Alguien la quiere? Yo ¿Qué peta azul? Yo tengo morada Yo tengo morada ya Yo voy Yo voy, yo voy ¿Qué he dicho que voy? ¡No me sujetes! Y chupitos, Alex Más chupitos Más chupitos Voy a parir O tú tómatelos Fer, ¿tienes? ¿Dónde están? Ah, vale Ahí Toma Fer, toma chupitos ¿Me vas a dar un mapa del tesoro? No, dos chupitos Yo te estaba ahí gestionando ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! What the fuck? What the fuck? I'm so sorry, man I'm so, so, sorry Yo te las mata, ¿eh? ¡Stop with the fucking gay guy! ¿Ok? ¡Listen to me! Thank you ¡Ay, my God! Alex, él estaba encima nuestra, todo el rato disparando con la puta ballesta, ¿vale? Y haciendo ruido, pues he ido por detrás y le he hecho esto, mira, mira, esto, parte, así. Y ha salido despedido, tío, y ha caído aquí a tomar por... Y me ha quitado... La he dejado como a tres de vida, tío, a tres. No, 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 a tres. La he quedado a tres. Oh, wow. Vamos a ver, Morten. So funny. En el lago, en el lago, en el lago. Están en medio, ahí encima de los piñoneses. Le he dado a uno, ¿eh? Sí, sí, en el lago. Está abajo, está abajo. Están cayendo, están bajando. Están bajando, están bajando, chavo. Mira, se están construyendo en el lago. Increíble. De un tiro. Ese tendría que haber sido headshot, tío. No, es que no... El rifle de caza es una puta mierda. He tirado uno. Buena, Fabi. Otro muerto. Otro muerto. ¿Dónde están por la espalda, valor? Otro muerto. Ahí está. El equipo eliminado, ¿eh? Otro muerto, estamos. Good job, team. Good job. Van a lootear. A ver qué tienen estos... ...julandrones. Pero además que no se ve nada debajo del agua, ¿sabes? Y tampoco te puedes parar aquí a mirar... Eh, la tormenta, la tormenta, la tormenta. No, estamos dentro ya. No, estamos fuera todavía. Hay gente, hay gente ahí parando. Hay gente ahí parando. ¿Qué dices, tío? ¿Pero cómo? ¿Que no puede ser? ¿Pero por dónde? Buah, tío. Nada, no, no. Es que se me han cepillado. No, 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 no. Vasoka, 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 vasoka. Go, 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 go. Two down, two down. Let's go. Push, 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 guys. I'm going to fire you down. ¿Qué dices, tío? Hay dos, tío. Hay dos construcciones, tener cuidado. ¿Tienes vendas, Fer? Sí, tengo un cinco. Vale. Vamos a por el de la derecha, aquí. Tú y yo. Espera, me voy a curar. Me voy a curar primero un poco. Está, se ha ido para el otro lado. Está abajo, está abajo, chicos. Se ha tirado. Ok. Buah, good job. ¿Me habéis matado? Estamos en todo el punto, eh. Hay un botiquín. Pues se me viene a mí. Vamos, vamos, aquí. Vamos, vamos. Aquí. ¡Tiro mal, tiro mal! ¡Eh! ¡One down! ¡Corre, corre, corre! ¡Good! ¡Scar, eh! ¡Scar! ¡Oh, shit! ¡Estáis todos muertos! ¡Pardón, perdón! ¡Yes! ¡Métete, Fer, aquí! Y ahora, en cuanto... El pinche Fabio pilla uno. ¿Has visto cómo lo he hecho bailar? ¡Tiri, tiri! Tiramos, tiramos la... Hay dos botiquines. Vamos a usar la hoguera. Y con las vendas uno que se cure y los otros que se meta en el botiquín directamente. Ah, bueno, no. No, 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 qué coño. Vamos a curarnos con las vendas a ver lo que podemos y luego nos tiramos el... El este, ya lo diré. ¿Quién tira para poner la hoguera? Hay tres botiquines, tío. Hay tres botiquines, vale. Pero guardémoslo. Si vamos a tirarnos las vendas... No, 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 no. No, no. Alcina vamos la hoguera. Vamos a ir. Cúbrenos, cúbrenos ahí. Ah, pero tenemos el fuego... Tengo tres botiquines, tío. ¿Quieres vendas por si acaso no te llega a la vida? Tengo cinco o más. ¿Veremos cómo vernos, eh? Estamos en el tuto todavía, eh. Ahora no lo veremos. Oh, I need it. Ok, baby. ¿Quién no puede coger los... De fusil, tío? That's mine. That's mine. Pinche, ¿cuántas balas de fusil llevas? Doscientas. ¿Quieres? Dame algo, que no tengo. Hay que mover, eh. Más o menos. ¿Habéis visto la construcción? ¿Habéis visto la construcción en ese? Oh, my God. Look at that. South East. 150. Oh, my fucking God. That way. That way. Es fuerte. Eso era muy grande. Eso es extremadamente grande. Chicos, vamos a ir por aquí, por la derecha. A ver si encontramos al otro team y nos los cargamos. Porque los de la fortaleza esa, me parece a mí que... Va a estar complicado, eh. Los de la fortaleza y la soledad. Let's go. ¡Ataque! Cuidado, cuidado. Se han cargado a uno. ¿Se están peleando con los otros, o no? No, no. Es Morten. Dices, es... ¡Ah, no! ¡Eh, pinche, pinche! ¡Aquí, detrás! ¡Aquí, detrás! ¡Uf! Menos mal. ¡Oh, my fucking God! Toma, mini escudo, chavales. Tengo mini escudo para todos. Toma, eh... ¡Ales, Morten! ¡Piñarlo! Hay nueve, siete o nueve. ¡Aaah! ¿Cómo lo lleva, pinche? ¿Dónde cargas el árbol? Sixteen. They are building, again. Let's go there. Ok. ¿What is this? Tengo 999 de madre. Hay más gente, eh. Y yo no tengo nada. Dame, 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 dame. Es que no tengo nada. Que no tengo nada. Dame, dame, dame. Joder, espera. Eso no era. Me cao, espera. Eh, se han tirado con el parapente. Quedan otros cuatro allí metidos, tío. Another four. Another four going to the big base. Be careful. They are going to the big base. Vamos subiendo. Como asome... Voy como asomes. ¿Por dónde, Fer? ¿Hay gente allá a la derecha? ¿Tenéis min escudo, sabes? Sí, sí. Tengo los sí. Tengo los sí. Ven, ven. Me pongo aquí detrás de esta de metal. Ven, que te los doy. No, las carnes, las carnes. Ahí, mordió. ¡Cállate, mordió! ¡Mordió, mordió! ¡Mordió, mordió, mordió! ¡Mordió, sá! ¡No! ¡Uh! ¿Tenéis... ¿Tenéis vanas de franco, tío? ¡Fabio! ¡Fabio! Tengo... Tengo para darte más cohetes. O quienes se cheaten. ¡Uno abajo! ¡Uno abajo! ¡Vale, vale, vale! Yo me voy a por ellos, que lo sepáis. ¿Que no? ¿Que sí? Yo estoy yendo, ¿eh? Sí, sí. ¡Otro abajo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Han muy tocado, han muy tocado! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Han caído, han caído! ¡Solo que le ha habido! ¡Me está dando, me está dando! ¡Buenísima! ¡Yes! ¡Yes! ¡Look at that, baby! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, chicos, como podréis, hemos ganado la partida, que os dejo las bajas de cada uno. Y bueno, la verdad que ha estado bastante bien la partida, así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Es así, dejad un buen like. Podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!